Hola que tal, muy buenas, bienvenido o bienvenida a un nuevo video tutorial de Ducatutos En esta ocasión y como ya adelanté la semana pasada Vamos a tratar el tema de un nuevo diseño de logotipo Para empresa, avatar, ya sabéis que el uso que le queráis dar Es simplemente creatividad libre, la que vosotros le queráis dar Vamos a crear este logotipo que veis aquí Y lo vamos a hacer en unos pasos muy muy sencillos Y que si nunca has diseñado en Adobe Illustrator No vas a tener ningún tipo de problema a la hora de realizar un diseño semejante a este que te propongo Así que nada, intro y vamos con el tutorial Bueno, pues vamos a empezar con el diseño de nuestro logotipo Lo primero que vamos a tener que hacer es irnos a la herramienta de rectángulo Para crear un cuadrado perfecto Para ello vamos a presionar en el teclado la tecla Shift Y vamos a crear este pequeño cuadradito, ¿vale? Luego nos vamos a ir a la herramienta pluma, eliminar punto de ancla La seleccionamos y clicamos en el puntito de la derecha, ¿vale? Una vez tenemos ya este triangulito perfecto Lo que vamos a hacer es redimensionarlo Para redimensionarlo volvemos a teclear la tecla Shift en el teclado Y arrastramos hasta abajo, hasta donde nosotros creamos Que es el punto clave de nuestro triángulo Una vez tenemos nuestro triángulo Lo único que vamos a tener que hacer es rotarlo para crear esa flor ¿Cómo hacemos la rotación? Muy sencillo Clicamos en la herramienta de rotar O presionamos la tecla R en nuestro teclado Y con las teclas nuevamente Shift más Alt Vamos a pulsar con el ratón Con el botón izquierdo del ratón En este punto de ancla de abajo, ¿vale? Nos sale esta magnífica ventana En la que nos dice que vamos a rotar en un ángulo de 20 grados este triángulo Lo podemos previsualizar Y le vamos a dar a copiar No le damos a OK, le damos a copiar, ¿vale? Aquí tenemos ya nuestro triángulo rotado Y para repetir este paso Para completar la circunferencia de nuestra flor Le vamos a dar a las teclas Control-D de dedo Llegamos al final de nuestro diseño Y ahora lo que vamos a tener que hacer es borrar un triángulo Si uno no, ¿vale? Vamos a empezar con ello Bien, ya tenemos nuestra magnífica estrella ninja Por llamarla de alguna manera Y ahora sencillamente lo que tendríamos que hacer es Ir rellenando el color de cada triángulo Para rellenarlo nos vamos a la opción de muestras En nuestro Adobe Illustrator Y le vamos a dar estos cinco colores que están aquí Desde este primer rojo hasta el amarillo, ¿vale? Vamos a hacerlo Bien, ya tenemos todos nuestros colores Estos cinco colores del diseño primigenio Por llamarlo de alguna manera Y ahora necesitamos crear otros colores Que serían para completar nuestro diseño Que serían los verdes Nos dirigimos directamente a Alto Contraste 3 O a cualquiera de las opciones que nos ofrece la guía de color Yo he elegido la de Alto Contraste Y simplemente volvemos a clicar en uno de los triángulos Y empezamos con el primer verde Nos vamos al segundo Nos vamos al tercero Y nos vamos al cuarto Aquí ya tenemos nuestro diseño hecho Y ahora lo único que tenemos que hacer es cambiarle la opacidad La transparencia, ¿vale? Nos vamos, seleccionamos todos los triangulitos Y le vamos a dar una transparencia de 90% Aquí como veis es cuando se genera esa pequeña sombra Entre los triángulos adyacentes, ¿vale? Ahora tenemos una opción que sería seleccionar todo Agrupar Le damos a Control-C para copiar Y Control-F para pegarlo justo, justo encima del diseño que tenemos antes Como podéis ver se ha oscurecido un poquito más el diseño, ¿vale? En el modo degradado le vamos a decir que nos vamos a ir a un blanco, ¿vale? De blanco a blanco ¿Qué es lo que pasa? Que en este puntito de aquí a la derecha Le vamos a decir que la opacidad sea de 0% Nada, no tiene color sólido Va de blanco, este que está aquí a la izquierda A transparente que es el de la derecha Y ahora nuevamente con la tecla Shift presionada más Alt Para que se quede la redimensión justo en el punto central Redimensionamos nuestra estrella ninja de la muerte, ¿vale? Nos ponemos donde nosotros queramos Donde a nosotros nos guste más el diseño, ¿vale? Y ya tendríamos creado nuestro pequeño brillo dentro de nuestra estrella, ¿vale? Lo podemos mover Si vemos que a lo mejor no nos gusta donde está colocado Aquí sería el punto ideal Tenemos ya hecho nuestro diseño Y en un momento dado a lo mejor Vosotros lo que queréis cambiar es darle un color Lo que sea, ¿no? Simplemente lo que tendríais que hacer es lo mismo Que hemos hecho en el procedimiento de antes Lo único que sería de un color, pues por ejemplo De un amarillo a un blanco total, ¿vale? El color os lo dejo a vuestra elección Ahora simplemente lo que tenemos que hacer para terminar nuestro diseño Sería agruparlo todo Y nos vamos a ir a darle un efecto Que sería el de estilizar Y le vamos a dar sombra paralela, ¿vale? La opción sería... A ver... Vamos a darle a previsualizar Empezaríamos con un píxel Un píxel Y un píxel Para ver el... Cómo queda nuestro diseño Y en la opacidad Se la vamos a bajar Al 25% Y a partir de aquí Lo que haríamos sería Desplazar un poquito ¿Vale? Vamos a bajarlo un poquito más Y lo podríamos incluso dejar aquí Yo creo En 4x4 Y un puntito de desenfoque nada más Le podríamos dar la opción de color O directamente el tema de la oscuridad ¿Vale? Le daríamos a OK Y ya tendríamos creado Nuestro magnífico diseño Que habíamos creado La semana pasada Lo único que nos quedaría Pues sencillamente Darle un texto Una tipografía A nuestro logotipo Para adaptarlo a lo que sería Nuestra empresa, ¿no? Así que nada Este ha sido el tutorial sencillo Bastante básico De cómo crear Un logotipo Un poquito más avanzado Del que habíamos creado En un primer momento Así que nada Si te ha gustado el vídeo Like favoritos Compártelo con el resto De tus amigos En las diferentes redes sociales Y nada Nos veremos en un siguiente Video tutorial Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!